Hola soy Somiya Mita y el día de hoy les voy a preparar unos deliciosos camarones al ají. Aquí yo tengo kilo y medio de camarón previamente lavados y escurridos. Le he retirado lo que es la cáscara de la cabeza hacia abajo y le he dejado la pura cáscara. Los camarones están crudos. Voy a mostrarle como retirarle la cáscara al camarón. Lo tomamos de esta forma y le vamos retirando la cáscara. Y así es como van a quedar. Vamos a necesitar media cucharadita de sal, una tacita de aceite de oliva extra virgen, una cabeza de ajo, la cual yo ya tengo aquí pelada, 5 pimientas. Y todo esto lo vamos a poner en nuestra licuadora y lo vamos a mezclar hasta que ya esté bien licuado. Lo vamos a incorporar a los camarones. Yo le voy a poner aquí media cucharadita de sal. Aquí está licuado y ahora lo que vamos a hacer es incorporarlo en nuestros camarones y lo vamos a dejar reposar por 20 minutos. Después de ese lapso del tiempo lo vamos a empezar a freír. Aquí ya pasaron los 20 minutos de reposo. Ahora vamos a acomodar nuestros camarones a nuestro sartén. ¡Gracias! 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 Y ya está listo. Ya que hayan estado unos 15 minutos, lo vamos a voltear nuevamente para que del otro lado se puedan coser. Vamos a esperar unos 5 minutos más y esto ya va a quedar en punto. Así es como quedan nuestros deliciosos y exquisitos camarones al ajillo. Ustedes lo pueden acompañar con cualquier tipo de aderezo o cualquier tipo de salsa que ustedes deseen. Yo lo estoy acompañando con una deliciosa salsa que lleva chimpotle y mayonesa, con limones y una rodaja de deliciosos aguacates. Ustedes la pueden acompañar con una deliciosa michelada o piña colada. Ahora lo voy a probar. Quedaron exquisitos. Ahora voy a probar la piña colada. Es una forma de acompañar nuestros deliciosos platillos. Hasta la próxima su amiga mía. ¡Suscríbete al canal! Hola, soy su amiga Anita y hoy les voy a preparar una michelada al estilo Anita. Vamos a necesitar salsa de tamarindo, chamoy, salsa picante, polvo miguelito, limones, salsa magui, salsa inglesa y una cerveza ya sea oscura o clara y un tarro donde lo vamos a preparar. Vamos a la preparación. Le ponemos el tanto que ustedes quieran. Le ponemos un poquito de limón. Y ahora le vamos a agregar la cerveza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora lo voy a probar. ¡Estupendo! ¡Hasta pronto su amiga Anita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! pañal. Ahora vamos a la preparación. Vamos a incorporar lo que es el hielo, la crema de coco, le vamos a vaciar lo que es la vainilla. ¡Gracias por ver el video! Vamos a adornarla y ahora le vamos a espolvorear lo que es un poquito de canela. La vamos a adornar con una cereza. Así es como queda la piña colada, fácil y rápido de preparar. Ahora voy a probarla. ¡Exquisita! ¡Exquisita! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!